Uff, 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 que culote, eso es culo debe de cagar bombones Uff, 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 que ricote, algo chulo mami, pega aquí al poste Algo chulo, mami, pégate al poste Algo chulo, mami, pégate al poste Algo chulo, mami, pégate al poste Quiero que te pongas en cuatro, y hoy vamos a hacer un trato Venga, es que me van a ir a cuatro Danny Flo, el bella cosí, hoy te toca la rica en el Hampton Inn Grito pa' ti, si lo permites chuchín, tengo muchos perios Mi mamá sota prende el blon, te hago el contoron tontón El estilo chacalón, de México al reggae Para coger tengo un don y un condón Te mando a operar el culo con el doc, te deja de la cuarta Venga, se pa' cura gacho, no me voy para el cabacho Yo sé que tú quieres duerme en el soto, bacho Mira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro, si vengo con los muchachos Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 ¡Qué bonitos ojos están! ¡Qué bonitos ojos están! Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el anón 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 Como yo lo muevo, sé que te gusta, como yo lo bailo, sé que lo disfrutas, solo es una noche, no te me confundes, quítame la roca, déjame desnuda, déjame desnuda, déjame desnuda. Déjame desnuda. Música Ay, qué rico, Chaco, ay, ay, Rana, con esto me fui a pelo. Música 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 Está sonando a la línea del correo. Para llamar a los internacionales, marca el 569. Me está llamando un bellaco, que me diga dónde y cuándo, que me metas todo en cuatro, no se va sin terminar. Te estoy llamando hace rato, te quiero ponerte en cuatro, yo sé que tú quieres un vato, que le de corte bellaco, na' ma. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!